Y no te gustaría verme enojado. Ya te di dinero la última vez, ¿no recuerdas? ¿Qué quieres ahora? Oye, parece que quieres otro golpe en el ojo. Recoge ese dinero. Recógelo y dámelo en la mano. ¿No me oíste? Bien, así se hace. ¿Aló? Hijo mío, mi chapuz. Mamá. Gracias a Dios que estás libre.